¡De disfrutar de gigantes Gai Azulí! ¡Epa! ¡One, two, three! ¡Buen día, Gai! ¡Buen día, buen día, buen día! Hola, buen día, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás, tío? Todo bien, todo bien. Muy ilusionado, muy contento. Y bueno, empezando con ganas de que empiece todo, que me ilusiona un montón. ¡Grande! Albert, cuéntanos a la gente, que habrá gente que lo tenga desubicado. Cuéntanos quién es Gai, qué ha hecho, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a disfrutar y que lo vamos a tener. Sí, al final muchos os sonará el nombre. Gai es un chico formado en la Masía, uno de los talentos más grandes que han pasado por las inferiores del Barcelona. Estuvo en el Barça de famoso con Pep Guardiola, que logró el ascenso. Después también estuvo con Luis Enrique en el filial. Llegó a debutar en el primer equipo de la mano de Pep Guardiola en un partido contra la cultural. Y después de la etapa del Barça se fue al Manchester City. A partir de ahí también empezó otra onda dura, también en otros clubes como Racing. Sabéis, seguro que aquí en el chat tenemos aficionados de alguno de estos equipos que han podido disfrutar de Gai. Por desgracia, ahora también lo contará un poco él, las lesiones no le han permitido esa regularidad, que el juego sí que le daba, pero al final las lesiones ya sabemos que también pueden condicionar muchas carreras. Y la verdad que para nosotros, para Gijantes, incorporar a un talento como él, con ganas también de volver a disfrutar del fútbol. Creemos que también la Kings es una segunda oportunidad para él, para demostrar su talento. Creemos que es un jugador que encaja mucho, es una excelente persona en el trato estos días. La verdad es que ha encajado muy bien con los compañeros, con el míster, también con nosotros. Y tenemos muchas ganas de verle el domingo jugar con la camiseta de Gijantes.